Pues en la Unión Soviética a partir de los años 50 se han utilizado estas metodologías para buscar hidrocarburos y pues ha tenido mucho éxito. Y digamos que en Colombia es el primer trabajo que se hace, se realizó. Bueno, la agenda está compuesta por las generalidades, donde tenemos pues la localización de la zona, los datos utilizados, geología local, introducción, la metodología, introducción, la metodología de las herramientas utilizadas, resultados de integración de los datos, pues solamente las conclusiones. Seguimos hablando de la zona de la Guajira, pero en este lado vamos a trabajar más en la cuenca Ranchería Cesar, al sur. Tenemos la cuenca Ranchería en el bloque CR2, entre los municipios de Villanueva y Brumita. Se hizo un trabajo donde nosotros tenemos unas líneas de usamiento y tenemos unas líneas de rumbo. Bueno, la zona tiene un área de 120 kilómetros cuadrados, donde se realizaron mediciones radiométricas de uranio, torio y potasio en superficie. Y se hicieron mediciones en manométricas de superficie, los punticos rojos. Cuando hablamos de manométricas, estamos hablando de isótopos radioactivos medidos desde las partículas alfa. Entonces, en este caso medimos radón y radio. Los datos utilizados, pues tenemos las secciones sísmicas, 2D, para un total de 64.5 kilómetros. Un pozo, el pozo del Molino 1X, con su set de registros. Registros quimio-estratigráficos del pozo del Molino 1. Estos registros son de uranio, torio y potasio. Los datos radiométricos tomados en superficie, para un total de 110 mediciones en superficie. Y los datos de manométricos o de radón y radio, entonces hay 7 mediciones en total. Bueno, para la geología de la zona, pues tenemos unas rocas del Cretártico, donde tenemos que la formación lagunita, la formación lagunita, son catalogadas como roca fuente. Y la formación lagunita, aguas blancas y rocas del paleógeno, como la formación manantial de atón nuevo, son también catalogadas como roca almacenadora. Bueno, seguimos con la estratigrafía de secuencias. Para este trabajo, se descubrió una metodología basada en datos. Esta metodología es una metodología independiente, la cual se basa en las observaciones de las fases, de los contactos, de las terminaciones, de los reflectores y los patrones de apilamiento. Para llegar a un marco de sistemas encadenados y de superficies estratigráficas, para nuestro caso, nosotros delimitamos la secuencia o definimos la secuencia delimitada por discordancias. También trabajamos en una jerarquía de orden 2. Tenemos una baja resolución. La sísmica que tenemos no tiene muy buen procesamiento, entonces tenemos, digamos, que no tenemos buena calidad para nuestra interpretación. Así que solo fue donde interpretamos los sistemas depositacionales, de acuerdo a los patrones de apilamiento. También hicimos la quimiotatigrafía con el pozo, el molino 1X. Básicamente, ¿qué es la quimiotatigrafía? Pues son las variaciones dentro de la secuencia sedimentaria para determinar relaciones quimiotatigráficas. Para poder definir esta quimiotatigrafía, pues informalmente se definieron unas quimiozonas. Y las quimiozonas, pues desde el registro de roca definida por parámetros geoquímicos o rasgos geoquímicos dados por un elemento o por un isotro. Para nuestro caso fueron uranio, toro y potasio. Y ya la radiometría y la manometría, pues todos dirán, la radiometría y la manometría son métodos muy superficiales. ¿Por qué estos métodos tan superficiales nos van a dar indicios o nos van a ayudar a la exploración de hidrocarburos sabiendo que están en profundidad? Pues todos sabemos que la roca fuente es una roca que está asociada a minerales radioactivos como el urano. Entonces, cuando tenemos el hidrocarburo y este migra hacia su roca almacén, pues este lleva unos oligoelementos. En este caso, el uranio, ¿ya cuál está? El hidrocarburo está en su roca almacén o yacimiento. Pues, ¿qué haces? En el yacimiento de hidrocarburos, pues los gases, los gases livianos como el metano, el CO2, el hidrógeno, el hidrógeno, ellos van a migrar verticalmente hasta la superficie y se van a llevar consigo unos oligoelementos formando en la superficie unas anomalías. Entonces, ¿cómo se da eso? Para conocer un poco cómo se da este proceso, bueno, conocer la cadena de desintegración radioactiva del uranio 238, la cual tenemos que el uranio tiene una vida media de 4.4 billones de años, él se desintegra emitiendo partículas alfa a otros elementos hasta llegar al radio 226. Este tiene una vida media de 1.620 años, él se desintegra emitiendo partículas alfa y en gas radón, que tiene una vida media de 3.82 días, este se desintegra en partículas alfa hasta llegar al plomo 226 estable. Ya conociendo esta cadena de desintegración, pues vamos a ver cuál es el proceso que se da en el subsuelo. Entonces, nosotros tenemos nuestro yacimiento, entonces tenemos los diferentes gases, entonces por los diferentes mecanismos de transporte, los gases van a subir a la superficie. Entonces, tenemos por el mecanismo de transporte de difusión, el cual se da por radientes de concentración, pues los gases van a transportarse a la superficie, estos van a llevar consigo oligoelementos de uranio, van a encontrar una zona donde va a haber una degradación bacteriana de hidrocarburos, donde la zona se va a reducir y va a ayudar a la precipitación del uranio. Como vimos que el uranio se desintegra en radio, pues el radio es más móvil en zonas reductoras. Entonces, el radio va a aprovechar y va a subir con estos gases hasta la superficie, bueno, hasta una zona donde va a encontrar una zona de oxidación, donde se va a precipitar, en esta precipitación y se va a desintegrar en radón 222, entonces el radón va a subir fácilmente a la superficie y va a formar unas anomalías. También tenemos otro caso, tenemos un mecanismo de transporte por adjección. Este mecanismo de transporte se da en zonas de falla o fracturamiento, o micro fracturas, donde, ¿qué va a pasar? El gas va a subir fácilmente hacia la superficie, igualmente el radón producido en esta zona también va a subir fácilmente a la superficie y vamos a tener anomalías en superficie. Entonces, teniendo esto, la metodología que nosotros hicimos para este trabajo fue una interpretación sísmica a partir de conceptos de estratigrafía de secuencias, bueno, nos descargaron los datos, hicieron las descripciones de las discordancias y de las superficies estratigráficas. En esta metodología, nosotros como teníamos quimioestratigrafía de exótopos radioactivos, nosotros asociamos estos hitótopos a las superficies de inundación, o a las superficies estratigráficas, donde nosotros hicimos, donde habían picos de uranio, lo asociamos a las posibles superficies de máxima inundación, y los picos de torio, los asociamos a las superficies de inundación, dado que el torio es un indicador crítico de la cuenca. Ya para los datos hemandométricos y radiométricos, pues es una adquisición en superficie, y posteriormente el procesamiento estadístico de los datos y una metodología, que es una estandarización de los datos con respecto al torio, y posteriormente la correlación entre los datos de superficie con los datos de subsuelo, con mapas de contorno de subsuelo. Bueno, se hizo el amarre sísmica PONSO, se describieron en la sísmica, en las superficies, las discordancias de la zona. Bueno, como les comenté, las discordancias se identificaron a partir de la terminación de los repetidores entre el lápiz y los turuncamientos. Los datos radiométricos se utilizaron con un espectrómetro de rayos gamma portátil, el cual mide directamente el potasio, e indirectamente el torio y el uranio. La metodología para medir rados es el sistema PER, el cual consta de que en campo instalamos una cámara para atrapar el gas, introducimos el sistema PER y con él medimos radón, la concentración de radón, también medimos radio en el suelo a una profundidad de 70 centímetros. Se realizaron los datos estadísticos, se normalizaron los datos con respecto a la desviación estándar y la metodología DRAC. La metodología DRAC lo que nos dice es que nosotros normalizamos los datos de uranio y potasio con respecto al torio. Después de que los normalizamos con respecto al torio, los estandarizamos y restamos el uranio estandarizado con el potasio estandarizado. Los valores positivos de DRAC, perdón, los valores positivos de DRAC o anómalos de DRAC son los que nos van a indicar, o nos van a indicar, o indicar presencia de hidrocarburos en profundidad. Bueno, con los datos quimioestratigráficos, pues nosotros definimos 12 zonas, pero lo interesante de estos datos es que estas quimiozonas, pues nosotros hicimos, cada quimiozona pues daba una perturbación, una anomalía, y eso lo marcamos como quimiozona. Cuando nosotros hicimos el amarre del pozo, nos dimos cuenta que algunas zonas, que algunas zonas eran discordantes, nos corroboró, estos datos los corroboramos con la sísmica, y vimos de que había unas discordancias en la zona, las cuales se pueden ver en la sísmica. Si vemos, pues lo que les comentaba, los datos, las superficies de inundación y de máxima inundación, las sacamos con respecto a los picos de torio y de uranio, aquí tenemos una superficie de inundación, y aquí en el pico de uranio, tendríamos una posible superficie de máxima inundación. Como estos datos nos casaron también los quimioestratigráficos con la estatigrafía de secuencias, pues definimos 8 secuencias en la zona. Ya con los resultados que obtuvimos con los datos de superficie, pues nosotros hicimos unos mapas con los datos de sándalo, y los datos de sándalo, entonces tenemos los mapas de potasio, de uranio, de torio y de draco. Podemos observar que el uranio y el torio, a pesar de que tienen diferentes concentraciones, tienen la misma tendencia. También hicimos los mapas hematométricos, o los mapas de radón, como les comenté David, teníamos dos zonas norte y zona sur, en la cual vemos unas anomalías, acá tenemos el pozo Mochilas 1, que no teníamos información, tenemos la línea 1260, al norte de Villanueva, tenemos hacia el sur de Villanueva, esta es la línea 1200, y esta es la línea 03. Con las superficies estratigráficas, nosotros realizamos los mapas de contornos estructurales, donde podemos ver, esta es un límite de secuencia, esta es una superficie de inundación, y una superficie de máxima inundación. Este es el mapa estructural del isológico del tope molino, de la formación del molino, donde nosotros vemos unos altos estructurales. Vemos que aquí está el pozo Mochilas, aquí el pozo Mochilas, aquí el pozo del molino 1, tenemos la línea 1260, perdón, 1260, en esta zona, y ¿qué podemos ver con esta zona? Si vemos aquí entre la línea 1260, entre la línea 1100 y 03, tenemos una anomalía, asociada con el pozo Mochilas, tenemos aquí otra anomalía, y aquí con las anomalías atrás, también se muestran otras anomalías, en esta zona. Vemos que, estas anomalías que tenemos al noreste de la zona, esta zona positiva, negativa, y positiva cedral, pues están asociadas a la formación de la luna, que aflora en la zona. En la zona, esta formación es impregnada de hidrocarburos, entonces podemos asociar estas anomalías a esta roca. Ya integrando todos los datos, ¿qué podemos ver? Tenemos las anomalías, tenemos una anomalía de radón, o sea, tenemos anomalías radiométricas de radón, y de radón, y tenemos un alto estructural. Entonces, si nosotros hacemos una perspectiva de la información, vemos que esta estructura, que puede contener hidrocarburos, está asociada a una anomalía en superficie radiométrica, y a una anomalía de radón en superficie. Si observamos la línea 1260, pues vemos acá que podemos tener un alto estructural, más o menos el cruce de la línea 110060, y el cruce de la línea 03. Vemos que puede haber, que este alto estructural puede estar asociado a estas anomalías que vemos acá. Y tenemos unos reflectores que se están truncando en esta zona. Estos reflectores pueden estar asociados, o nosotros los estamos asociando a estas anomalías. De igual forma, en la línea 1200, la que tenemos acá, 1200, también encontramos unas anomalías pequeñas, pero ahí se encuentra. Y nosotros estamos asociando esas anomalías, a estas truncaciones que encontramos en profundidad. Bueno, para terminar, pues las secciones sísmicas analizadas bajo conceptos de estratigrafía de secuencias, pues nos ayudaron a ver las estructuras que habían en el subsuelo, y que posteriormente nosotros las asociamos a las anomalías en superficie. Los datos radiométricos y emanométricos, pues nos coincidieron. Bueno, los mapas radiométricos y emanométricos tenían unas anomalías en superficie, y esas anomalías nos coincidieron con algunas estructuras en el subsuelo, las cuales pueden contener hidrocarburos. Esta metodología, la idea de esta metodología es integrarla a los estudios convencionales para la exploración de hidrocarburos, como es la interpretación sísmica, la retrofísica, la geología del petróleo, la geología orgánica, para tener menos incertidumbres a la hora de tomar decisiones. Por esta metodología por sí sola no puede ser utilizada para la búsqueda de hidrocarburos, dado que podemos tener muchas anomalías por diferentes cuestiones, por zonas de falla, por un yacimiento uranífero, por rocas altamente ácidas, entonces hay que tener cuidado con la metodología. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Sonia por tu presentación, tenemos tiempo para algunas preguntas. Muchas gracias por la presentación, interesante el tema. Tengo una pregunta, ¿yo podría diferenciar esas anomalías con hidrocarburos acumulados, hidrocarburos que se han generado en la roca generadora? Diferencia, yo creo que la diferencia básicamente es en la geología que tenemos del subsuelo. Nosotros vamos a tener anomalías tanto inconvencionales como no convencionales. Si podemos tener esas anomalías, debemos estar seguros de que cuál es el problema.